Atención, este video no está hecho para menores de edad y puede sacarte del closet Si no estás acostumbrado a ello, no lo mires Elisandro Muñoz, es una página no recomendada para cardíacos, flamers, tóxicos, personas sin amor propio, envidiosos o frustrados En mi chiquillos estamos en Kea Gamer Store y vamos a cotizar dos computadoras que me han pedido Dos computadoras que me han pedido Porque ya ustedes siempre están pidiendo pero también quiero tarjetas gráficas Kea Gamer Store tiene página web, todo eso lo vamos a ver en un momento Pero quiero que vengan por acá, miren, hay personas que están comprando sus PC, vengan, vengan Oh no se vayan, no, oh me chateo, me chateo Ya ven, hermanito, has ensamblado ahorita una PC ¿Qué PC has ensamblado hermanito? Rápido, fácil Hace un rato ensamble un Ryzen 5 con tarjeta de video 4060 Se han escapado, no han querido que le graban A ver, hermanita, está bien, perfecto, entonces vamos a cotizar ¿Y tú por qué te rías, chamita? ¿Qué pasó? ¿Por qué me, me, me? Porque te olieron ¿Qué huelo feo? Ok, está bien, perfecto, entonces ya vamos a grabar, ya te indiqué Y también los shorts, ¿no, Eduarit? Sí Los shorts, ¿y dónde deberían comprar? Acá en Kea Gamer Store ¿Por qué, Eduarit? Porque tenemos los mejores precios Ok, Eduarit, entonces vamos, vamos, vamos ¿Ve primero? No Y bueno, mis cachineros, acá mismo les voy a mostrar las dos combinaciones que tenemos el día de hoy Y muy aparte, otras pequeñas ofertitas gamer Como que Kea Gamer Store tiene página web, así que comenzamos con la primera PC Pues mis cachineros, vamos directamente por la mascarita que tenemos el día de hoy Una de las configuraciones más caritas de las cotizaciones de este video Pues va a contar con un procesador Core i5-14700F Acuérdense que sus núcleos e hilos hacen que este procesador sea uno de los mejores actualmente Este procesador, al tener la sigla F al final, es que es un procesador puro O sea, que no tiene gráficos integrados Y yo digo, si te vas a comprar un procesador caro, caro O sea, realmente un procesador que cuesta más de mil soles Y le vas a poner, y no le vas a poner tarjeta de video Si bien tienes presupuesto para comprarte un procesador caro Es porque también tienes ese presupuesto para una buena tarjeta de video Es por eso que le vamos a colocar esta de acá Que es la RTX 470 Gaming Slim de la marca MSI de 12 GB Esta es la versión Super, no es la versión normal Esta tarjeta de video es estéticamente muy bonita Acuérdense que es una de las más tops que hay actualmente de la marca MSI De las gráficas que tiene No es la versión, digamos, 3X Que es, digamos, un poco menos Aunque el rendimiento no se puede negar Es un poquito mejor esto por el tema de su disipación Muy aparte de eso, también a este procesador Que es la Core i7-14700F Le vamos a colocar un water cooling Una refrigeración líquida, ni más ni menos La semana pasada estuvimos grabando este modelo Pero en versión blanquito El día de hoy, todo va a ser negrito como te gusta Hablamos de la ROG RYO 3 360 ARGB Tiene pantalla, mis cachineros Ok Si tú eres un seguidor mío Pues acá yo te mando una foto calata mía Para que lo coloques acá O sea, cuando me metes a ensamblar tu computadora Acá lo vas a tener O si en caso tú eres fan de la chamita Pues te voy a enviar Bueno, te voy a enviar acá una foto de ella Ok, para que lo coloques acá, ¿no? Y con un nombre personalizado, ¿no? Pues a la chamita ahí Tu nombre va a ir acá, así una miniatura Y tú fácilmente lo vas a poder colocar acá Así que es muy sencillo También vamos a colocarle 32 de RAM Mis cachineros, 2 de 16 Que corre hasta 6400 MHz Esta es la Trident Z Estéticamente es plomita Tiene su disipación muy buena No tiene RGB porque También lo puedes cambiar También si te gusta el RGB Se puede cambiar por uno de RGB Pero decidí ponerla a esta Porque hay que variar un poco en la memoria RAM La próxima semana podemos cotizar El tema de lo que son Corsair Y bueno, el día de hoy tocó esta Estéticamente muy bonito Vamos con el almacenamiento Ya estamos cambiando Y estamos saliendo, por ejemplo, de MSI Y estamos saliendo de otras marcas Que ya hemos estado cotizando Vámonos por un Samsung Como la Wall Street Digital Black La semana pasada Esta vez nos toca el Samsung 980 Pro De 1 Tera PCI 4.0 Corre hasta 7000 MB de lectura Es un M.2 muy conocido Por simplemente llevar el nombre Samsung Ustedes saben perfectamente Que esta marca es muy conocida En muchos productos electrónicos Así que calidad-precio Pues sí, garantía Pues sí la hay Por acá tendríamos la placa madre Hablamos de la ROG Strix V760 F Gaming Wi-Fi Esta es una de las plaquitas más top Que hay actualmente en el mercado Puedes conseguir más baratos Claro, hablemos de la marca ARROG Por ejemplo De la V760 Pero ya nos estamos entrando A una marca reconocida Que sobre todo calidad Va a ver El precio Digamos a comparación de otras Esa está un poco más carita Pero vale la pena Si es que Tienes el presupuesto Porque estéticamente Se está llevando una placa Muy bonita Se está llevando una placa Que es realmente eficiente Sus fases de poder El tema de su memoria RAM El tema de los M.2 Que son 4.0 Que también tiene Para sus SSD SATA Como disco duro O sea Esto está flipando Mis cachineros Es muy bonito Y sobre todo Tiene su antenita Que te lo voy a meter No diré esa Sobre todo Tiene una antena Que es Wi-Fi Y bueno Desde cualquier lado De tu casa Puedes recepcionarlo Sin necesidad De conectar Tu cable Ethernet Contará con la fuente De poder de 850W Plus Gold De la marca Gigabyte Ah y me olvidaba Todos estos componentes Van a ir dentro De un gabinete De la marca Antrix El FX950 Versión Black Hablamos de este gabinete Que es estéticamente Muy bonito Que ya lo hemos visto Actualmente ensamblando En otras oportunidades Lo voy a dejar Acá con mi imagen Y todo eso Te lo vas a poder Llevar a 8.559 Sores Es una muy buena oferta Que lo están dejando Para esta semana Pero si tú dices Hey Lissandro Mi presupuesto Es demasiado Demasiado elevado Estos productos Vámonos Por uno Que tal vez cueste La mitad del precio Pues esta vendría a ser La siguiente configuración Y mis cachineros Por acá contamos Con otra configuración Mucho más económica Que la que hemos visto Y bueno Directo al grano Esta es la RTX 3060 Ventus 2X Que acaba de volver A ingresar al mercado Es de 12 GB Y está a muy buen precio Mis cachineros Esta configuración Va a ir con esta tarjeta gráfica Porque digamos Que un poquito más económico Hablamos del procesador Cori 5 12400F 6 núcleos 12 hilos Este procesador Es muy eficiente A la hora de render Un poquito de tus ediciones Hablamos juegos Va perfecto esta combinación Estamos combinando siempre Todos los días Acuérdate Si esta combinación No te convence Tu puedes cambiarlo Puedes ponerle un procesador Versión KF O puedes La 12600K Puedes cambiarle Una 4060 4060 Ti O sea La combinación es variada De acuerdo a tu presupuesto Si no Estamos ajustando un poco A lo que tu has querido Entonces estamos viendo Que componentes poner Y hablamos de estos dos productos Pues hablamos del almacenamiento Ya no va a ser de 1TB Que corra 7000MB de lectura Sino que como estamos economizando Vamos a ponerle uno de 500GB Y como les decía Estamos economizando Porque este Corre a 3600 Mientras que el otro Corría a 7000 O sea Le estamos poniendo 500GB No 1TB Y el otro era 7000 Este es de 3600 Más económico También va a ir con 16GB de RAM Acá actualmente estamos hablando De la generación DDR4 Que corre hasta 3200MHz Hablamos del XPG Gaming D35 Las memorias Cada uno de 8 2 de 8 16 También vamos a colocarle Una fuente XPG Pylon Mis cachineros 650W Plus bronce Una marca ya conocida A nivel nacional Se ha estado colocando En una de las marcas Que están comprando Porque es calidad Precio O sea No es tan tan cara No es tan barata Y sobre todo No hay muchos reportes De incidencia Donde la fuente De poder se malogra Como que Ey Vengo por garantía Porque la fuente De poder se malogró No Tanto Antrix Como XPG Son una de las marcas Que realmente Yo confío Y aseguro Que les va a ir bien También vamos a colocarle Una plaquita La B760M PG Lighting D4 Y como yo les decía Anteriormente En mis cachineros Van a encontrar Claro que si Una placa Más barata Más barata Más económica En comparación De una que es Roja Slicks Esto te va a cumplir Prácticamente Yo diría Que las mismas funciones Ok Simplemente que acá Estás llevando Uno que es más completo Que sus fases de poder Son más fuertes Que realmente Es más robusta Es más grande Estéticamente También el diseño Para mí Esta es más bonita La conectividad M.2 Ahí donde un poco varía El tema De sus fases de poder Digamos Son un poco más básicas A comparación De esta Pero igual Te resiste No se te va a lograr No se te va a quemar Sino es que Como que Cuando quieras un iPhone Y quieras un No sé Un Huawei Entonces un Huawei Un iPhone Ambos van a cumplir La función De que De hacer llamadas Uno que otro Va a tener mejor cámara Pero es digamos Son cosas Entre comillas Secundarias Porque la importancia De un celular Es hacer las llamadas Es lo mismo Que acá Que cumple las funciones No te van a bajar Los FPS No te van a subir Los FPS Eso ya se encarga Otros componentes Como la tarjeta de video Te encargan también Tu monitor Te encarga La memoria RAM Las frecuencias También influye mucho Tu internet Si eres un internet Que no tiene fibra óptica Pues Lastimosamente No te va a ir tan bien Como esperabas Si tienes una computera Clarísima Y todos estos componentes Van a estar Dentro del gabinete D4 Ok De la marca OneCity Player Y esto Te lo vas a poder llevar A 2.859 soles Es un muy buen precio Menos de 3.000 soles Y a pedidos de ustedes Les estoy trayendo Esta configuración Y bueno Mis cachineros También voy a hablar Acerca de la página Que la vez pasada No lo hemos subido No lo hemos visto Acuérdense que Queagamerstore Tiene página Queagamerstore.com Donde acá Tu puedes Vas a ver Todo lo que estas buscando Normalmente Yo suelo decir Esta semana Tu me pides un producto Yo me encargo De hacerte un video Todo Y te lanzo el producto Pero tal vez Tu me estas pidiendo Tarjeta de video Esta semana Me toca hacer video De tarjetas de video Pero tu estas buscando Un monitor Entonces tu puedes ir Directamente a la página Y buscar los monitores Claro que si Bueno la pequeña diferencia Es que en mi video Siempre va a haber Un pequeño descuento Acuerdo con la tienda Para que me generen Esos pequeños descuentos Para que puedan venir Igual pero si ustedes Quieren comprar Directamente de la página Esta todo Por ejemplo Si hablamos de tarjeta de video Vamos a hablar Por ejemplo De la RTX 30.50 16 GB A 799 soles Pues acá la tengo Esta es la RTX 30.50 De 6 GB De la marca Gigabyte Que esta disponible A 399 soles Perfecto Esta tarjeta gráfica Es muy ideal Para la Core i5 Procesores de la marca Razer Es una tarjeta Actualmente Que ha bajado de precio Y esta muy económico Creo que para mi Esta es la tarjeta del año Ya que la economía De las personas No es tan alta Como para llevarse Una computadora Sumamente cara Sino que mis cachineros Normalmente buscan Algo económico Y esta tarjeta Ha reemplazado Por completo A lo que es La 1660 1660 Ti 1660 Super Que ya Nadie pregunta Por ella Porque hace un par de años O un año El año pasado Estaba preguntando 1660 Actualmente Por el precio Por el precio El mismo rendimiento Esta es una de las mejores tarjetas Que yo te podría recomendar Si es que tu presupuesto Es muy Muy económico Igual Entra acá a la página Que vas a encontrar todo 4050 de 6 gigas La dual 769 soles La 3080 2500 soles La 580 429 soles 799 soles O sea Acá están todas las tarjetas de video Las que están en stock Cuantas quedan ¿Ve? Y las que ya No hay stock También hablamos El tema de monitores Puedes ensamblar Tu propia computadora Hay proformas Ya establecidas Acá Como ustedes pueden ver Hay proformas Establecidas Y todo eso Acá En Queda Gamer Stop Hola Hola Soy la direta Show de JVNATV Quiero mandar un cordial Saludo para mi lindo sobrino Lisandro Muñoz Y a toda su comunidad Locrea de PC Gamer Un besito a mi hermoso Y Lisandro Te mando un super beso Un super abrazo Espero que te vaya bien Ya saben A todos esos locreados de Gamer Por favor Muy pronto estaré con ustedes Para pasar la supervenida Y en especial Lisandro Sobrino Te quiero mucho Así que ya sabes Fuerza Fuerza Vamos Gamer Fuerza